¡Hey Gamers! ¡Bienvenidos! Yo soy Kari y esto es Nova Game Stream. Aquí podrías encontrar toda la información que necesitas, deseas y quieras saber acerca del grandioso y adictivo mundo a los videojuegos. Noticias, tráiler, tops, críticas, concursos, gameplays y todo lo relacionado con los videojuegos. Eso y más lo encontrarás aquí en Nova Game Stream. Si quieres estar al día acerca de lo que pasa con tus videojuegos favoritos, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, regalarnos un like y comentar. Tampoco te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla, pero de cualquier modo te las dejaré en la cajita de descripciones. Gracias por ver este video. Somos Nova Game Stream. ¡See ya!